...preguntas, para lo más cortas posible, preguntas y que las otras las puedan hacer por correo incluso, en honor al tiempo. ¿Ya? Convencional, el cretón tiene la palabra. Gracias Margarita, la verdad es que no tengo preguntas porque si las preguntas se respondieran por correo me hubiesen respondido el oficio que he enviado tres veces a la Secretaría solicitando los informes. Por eso valoro que esté la Presidenta acá de la Convención y me gustaría poder escuchar el informe financiero. Creo que es una burla que esta Comisión haya estado citada a las 2 y media de la tarde y hayamos pasado media hora sin tener el quórum para sesionar. Demuestra quizás el compromiso de algunos con este proceso. Segundo, creo que es bueno recordar algunas cosas. Primero, que el estándar que no impusimos nosotros, sino que lo impuso el PNUD, eran de 40.000 personas, se lograron solo 7.500. En la presentación, la coordinación señala que se gastaron 260 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasó con el resto de los 970 que se transfirieron a las universidades del Estado? Está en el oficio, que lo he enviado tres veces, que aún no tengo respuesta.